Dos tonalidades cromáticas siempre suman siete alteraciones de signo contrario. Do mayor, cero alteraciones. Do sostenido mayor, siete sostenidos. Do bemol, siete bemoles. Si lo hacemos desde Re mayor sabiendo que tiene dos sostenidos, el Fa y el Do, Re bemol mayor tiene cinco bemoles. Es decir, Re mayor, dos sostenidos, Re bemol mayor, cinco bemoles. Si lo hacemos desde Mi mayor sabiendo que tiene cuatro sostenidos, Mi bemol mayor tiene tres bemoles. Desde Fa mayor, que tiene un bemol, Fa sostenido mayor tiene seis sostenidos. Sol mayor tiene un sostenido. Pues Sol bemol mayor tiene seis bemoles. La mayor tiene tres sostenidos. La bemol mayor tiene cuatro bemoles. Si mayor tiene cinco sostenidos. Pues Si bemol mayor tiene dos bemoles. Así de sencillo.